¡Suscríbete al canal! Yo aquí sé que tengo... ¿De qué color son las varitas? ¡Negras y blancas! ¡Esto es negro y blanco, me has dicho! ¡Es como un palo! ¡Es como un palo! ¡Espera, espera, entonces! ¡Es un palo! ¡Es un palo esto! ¡Un palo y negro y blanco! ¡Pues ya está, varita! ¡Lo juntamos los dos y ya es una varita! ¡No, no vale tampoco! ¡Espera, espera, entonces! ¡Negro y blanco y estiro palo! ¡Esto es una escobilla! Menos mal que está nueva Que no la he cogido de ningún sitio así Indecente del bate De ningún lado ¡Esto tampoco te vale! Toma, sujétamelo ¡Ay, ay! ¡Esto entonces! ¡Esto que es! ¡Un desatascador! ¡Un desatascador! ¡No vale! ¡Tampoco, a ver! ¡Tampoco! ¡Trujeta! ¡A ver, estilo palo blanco y negro! ¡Qué mal! ¡A ver, estilo palo blanco! ¡A ver, estilo palo blanco! ¡Y yo estaba buscando! ¡Las tenían en el bolsillo de atrás! ¡¿Te vale esa?! ¡No! ¡Espera, amigo! ¡No! ¡Espera! 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 ¡No te vale esa! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Que él también la ha visto! ¡Así que no digas nada! ¡Vale! ¡Con cuidado! ¡Que sí! ¡Venga! ¡Con cuidado! ¡Vale! ¡Que no! ¡Que los de atrás no vean nada! ¡Distinto! ¡Vale! ¡Toma! ¡Que es negra y blanca! ¡No me la pongas al revés! ¡Vale! ¡Toma! ¡Pero ten cuidado! ¡Vale! 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 ¡Pues metelos! ¡Y vamos a hacer una cosa! ¡Es que hace mucho aire! ¡Aspieta! 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 ¡Aspieta bien! ¡Vale! ¡Y entonces! ¡Pero Carlos! ¡Que no hemos cerrado la cremallera! ¡Tío! ¡Avísame! ¡Avísame! ¡Que no cierre la cremallera! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Estos cuatro pañuelos que tiene Carlos! ¡De qué color son! ¡Bien! ¡Ya veo que os sabéis los colores! ¡Adriana! ¡De Adriana hasta el fondo! ¿Qué color te gusta? ¡Adriana! ¡Rojo, verde, amarillo, azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Sois el azul! ¿De acuerdo? ¡Desde Adriana hasta Mateo! ¿Qué color te gusta Mateo? ¡El verde! ¡Pues es el verde! ¡Esta franja de aquí verde! ¡Vale! 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 ¡Hasta Carlos I! ¿Qué color te gusta? ¡Vale! ¡El rojo o el amarillo! ¡El rojo! ¡Y os ven que hay un poquito de amarillo! ¡Que quede también agarra! ¡Como estás ahí en el medio! ¡Pues puede ser un poco así en el medio! ¡Vale! ¡El rojo! ¡Desde Carlos I! ¡Hasta Mateo! ¡Esta parte de aquí! ¡Vale! ¡Y debe de cambiar! ¡Vale! 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 ¡Mutta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!